Carrefour está en un momento de aceleración en el mundo digital realmente. Desde el inicio del año ya hemos abierto un primer drive que permite al cliente pedir via internet y recorrer su producto directamente a la loja sin hacer sus compras. Eso es la primera experiencia, el primer test. Tenemos también la voluntad de dar 100% de las lojas que van a ofrecer al servicio de clic en retirar o clic en collect. Permite pedir via internet y retirar los productos también. Hay toda una experiencia también para reducir el tiempo de pago que ya vamos a hacer un lanzamiento dentro de algunas semanas también. Y todo lo que es sobre el conocimiento de los clientes. La parte digital es un momento muy interesante para los gerentes de la loja. Permite conocer más al cliente. Y una vez que usted tiene información puede mudar el servicio, mudar el servicio, dar un poco más de visibilidad al cliente. Todo eso es un mundo global. Entre el cual hay la loja física y el mundo digital. Y todo eso hace una loja. Desde el inicio de año ya tenemos entrega de alimentación y también de no alimentación. La no alimentación tiene una progresión espectacular de más de 120%. La alimentación acabamos de hacer el lanzamiento, pero tenemos buenas expectativas para el futuro también. Las lojas de conveniencia son muy importantes para los consumidores. También en una ciudad grande con muchas torres, por ejemplo, este concepto creo que es perfecto para el consumidor. Porque tenemos la ambición de abrir más lojas de conveniencia, pero también al mismo tiempo queremos abrir más atacarrejo porque es un formato que permite vender a un precio bajo realmente para el consumidor final, pero también para los pequeños comerciantes. Entonces, nos da muchas oportunidades. Tenemos todos los formatos y vamos a acelerar en todos los formatos, incluidos el digital. Cada vez es una adaptación. Y cada formato tiene un papel. El atacarrejo quiere vender productos de alto volumen a bajo precio. El hipermercado también quiere vender a buen precio, pero su papel también es de abrir el mercado. Abrir productos orgánicos que sean más accesibles, productos sin sal, sin productos químicos. Toda la nueva tendencia es el papel del hipermercado. Este formato debe abrir, ayudar a los clientes a comprar este tipo de producto a un precio accesible. La loja de conveniencia es más adaptarse a su propio entorno. Es eso. No puede vender muchos productos, pero es una relación un poco también diferente. Todos los formatos tienen un papel y cada uno debe adaptarse a la mudanza actual también.